¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, compañero! ¡Bienvenida! 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 Bueno, mi amor, esta canción es con el alma para ti. ¡Mi favorita! ¡Ay! ¡Vamos, compañero! ¡Vamos, compañero! Mi guitarra especial, dice, mi marca. Lo siento que volví a nacer desde el momento que te conocí y mi carita Desde que de fin me enamoré toda mi vida te le entregué desde ese día No me quede espacio para nadie ¡Para tuyo! No marquete un beso y te pude ¡Para tuyo!